Rodolfo Dorador estableció su compromiso número 24, el candidato de la coalición Durango nos une al gobierno municipal. Me comprometo a construir y a consolidar la red municipal de invernaderos en el medio rural, para la producción moderna de forrajes, hortalizas y frutas bajo condiciones de agricultura protegida y rentable. Afirmó Rodolfo Dorador, candidato a la presidencia municipal por la coalición Durango nos une, al firmar su compromiso número 24 ante habitantes de Praxedis Guerrero. Los productores rurales del municipio de Durango merecen entrar en la tecnología del futuro, que les permita cosechar seguro y con alta rentabilidad. Por eso estamos convencidos que con el esfuerzo de todos podremos establecer 100 invernaderos en el municipio de Durango y con este programa transformaremos la vida de 2.000 campesinos para poder convertirlos en campesinos, empresarios, agrícolas. Este programa se hará siguiendo un diseño exitoso que ha funcionado en muchos lugares de la República. El prototipo inicial serán invernaderos de un cuarto de hectárea y la meta será lograr el establecimiento de 100 invernaderos en el Valle del Guadiana, en nuestro territorio municipal. Este programa se ejercerá con grupos organizados, empresas familiares, mujeres exitosas que también le entran a los invernaderos y emprendedores en lo individual, que estén dispuestos a iniciarse en la agricultura empresarial de alto rendimiento y de alta rentabilidad. Hoy por hoy el campo duranguense necesita soluciones inmediatas, soluciones ya. Para Canal 12 Noticias reportó Alejandra Salas.